El día de hoy contra América, el resultado no es el que se esperaba. ¿Cómo se sintieron ustedes en la cancha? No, pues en la cancha bien, nos cubrimos, pero nos faltó compresar mal. Así es, vimos una América que juega mucho a pelotazos, que se para bien atrás el día de mañana ante el León. ¿Qué esperan? Yo creo que la idea es ganar. Sí, el chale, manda y dejarlo, ya que pasó este partido, y tenés cuánto para echarle otro partido. Perfecto. Para las familias y la gente que nos está apoyando desde Pachuca, ¿qué hay algún mensaje, algún saludo? No, pues muchas gracias por todo el apoyo, y esperamos ser campeonato. Perfecto, tu nombre y número, por favor. Gracias.